El Alamangate no puede ni debe terminar con la renuncia del ex canciller. Aquí no solamente hay una falta importante que tiene que ver con la exclusividad del cargo que representa un ministro de Estado, particularmente, y es particularmente grave, que un ministro de Relaciones Exteriores esté trabajando para otro país, para otro gobierno. Y esto porque Andrés Alamang fue elegido como secretario general iberoamericano, le estén pagando el sueldo de ese momento o no, no importa. Ya depende de a partir del 27 de noviembre. Y ya estamos en febrero del año siguiente y el señor Alamang había venido teniendo reuniones formales, oficiales, con su nuevo jefe del gobierno español. Pero además de eso hay faltas administrativas. Por ejemplo, que una serie de viajes que ha hecho el director de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional han sido financiados por el presupuesto público chileno y era para hacer el lobby para que Andrés Alamang sea electo. Y además, oh sorpresa, el director de la Agencia de Cooperación Internacional, a partir de ahora, 1 de febrero, es director de un programa de cooperación sur-sur iberoamericano y también depende de la Secretaría General Iberoamericana. O sea, ¿cómo es la cuestión? Una cosa es tener derecho legítimo a una nueva pega a partir de que dejen el trabajo oficial, pero otra cosa es con el tiempo, con los recursos y especialmente con la oportunidad de lo que se requería en Cancillería, estos dos señores estuvieron trabajando ya desde noviembre y desde antes, incluso en el caso del señor Jara, de la Agencia de Cooperación, para que Alamang sea electo. Todas estas cosas tienen que ser investigadas.